Pues bien, si les parece bien, procedemos con el de Cindy. ¿Tenéis ganas, hippie, de ver a Cindy? Yo siempre, a mí me encanta Cindy. Yo te lo he dicho, o sea, a mí Cindy me flipa. Siempre dice algo que te sorprende. Soy un fan irónico de Cindy. Exacto. Soy fan de las burradas de Cindy. Porque creo que también, bueno, es que Cindy es una mezcla un poco rara. Porque yo también creo que tira para atrás a mucha gente, pero luego veo que hay mucha gente que la sigue. Hay mucha gente que la sigue, pero es lo que yo digo. O sea, yo quiero pensar que en su mayoría es eso, discurso endogámico, que le está hablando a gente que ya piensa como ella. El tema es que de repente me encuentro con alguna amiga que me manda una captura de las stories de otra amiga compartiendo un post de Cindy. Digo, Dios mío, esta gente está en todos los sitios. Y bueno, pues lo de Cindy. Va a ser una sección un poco rara hablando de lo de Cindy. Porque no es lo de siempre. No es que vamos a poner un video de Cindy y vamos a contestarle. Es que vamos a poner un video de una feminista que le contesta a Cindy Takanashi. Y es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Una feminista honesta. Una feminista que le interesa conocer la verdad. Y por lo tanto, también se la nota que es una feminista mucho más moderada de lo que es Cindy o la mayoría de las que conocemos. Porque pasa y resulta que le interesa la verdad. Vamos a ver el video de una feminista respondiéndole a Cindy Takanashi. Y esto deja el descubierto que Cindy Takanashi tiene este tipo de actitudes como modus vivendi. No es algo que hace particularmente conmigo. Porque ustedes saben que yo hace ya bastante tiempo que estoy bloqueada en Instagram por Cindy Takanashi. Y todo lo que puedo traer acá de Cindy es porque tengo una seguidora que le encanta verme contestar a Cindy y que me manda todos los videos que hace. Así que bueno, en esta ocasión nos toca escuchar y aplaudir a una feminista. Algo que pensaban que yo no iba a decir nunca en la vida, ¿verdad? Pues sí, resulta que sí porque tiene razón, sencillamente. Escuchémosla. Hace unos días, la influencer Cindy Takanashi con 255Ks en un programa propio en A3 Media subió un video en el que afirmaba lo siguiente. Ethel Rosenberg sufrió una muerte mucho más violenta que la de su marido como consecuencia del sesgo del género. A mí, que soy electricista industrial, me extraño que eso fuera así. Y buscando por internet y con tres datos. La primera mujer ejecuta de esa forma muy instantáneamente. Otros hombres también fueron condenados sin pruebas o sufrieron fallos de ejecución en las que necesitaron varias descargas. Después de eso le dejo un comentario diciéndole que yo ahí no veía el sesgo de género. Al día siguiente veo que me ha bloqueado y que ha borrado mi comentario. Entonces, yo que me considero feminista y que soy consciente que existe el sesgo de género en la medicina o que existe la biología obstétrica, me pregunto qué favor le hace al pensamiento crítico dentro del feminismo borrar un comentario con datos objetivos. Es una paradoja que alguien que defiende la nueva ley de los influencers, que en principio busca proteger la objetividad, elimine y bloquee información contrastable en vez de dejar el comentario, tener un debate sano o dar una fe de rata. Algo tan simple como esto, ¿eh? Muy bueno. Sinita Kalash, ha sido un video en el que comentaba básicamente que una mujer que había sido condenada a la silla eléctrica tuvieron que darle muchas descargas para matarla, implicando en esto muchísimo dolor y sufrimiento porque, evidentemente, según ella, no existe un sesgo de género en el cual la silla eléctrica había sido diseñada bajo los estándares del cuerpo masculino. Y esta señora dijo, ¡Nanay! Que no es así. ¿Y qué hizo Cindy? En lugar de borrar el video, hacer uno nuevo, corrigiéndose, o sencillamente invitar a esta chica a un stream, como hizo con tantas otras, en tantas otras oportunidades, le borró el comentario y la bloqueó. ¡Qué fuerte! ¿No te quedas maravillado? A mí no me extraña que la bloqueara, pero lo que sí que me ha gustado mucho y me da esperanza es cómo se ha expresado esta chica feminista, ¿sabes? Porque es como... Si toda la feminista fuera así, tal vez temprano se terminaría el feminismo, ¿me explico? Por supuesto. Por supuesto. Sobre todo porque... O sea, sería el contexto más maravilloso en el que puede existir el feminismo realmente, aunque no desapareciera el feminismo. Si el feminismo fuera así, si entre feministas pudieran tener un debate, pudieran contrastarse las ideas, y decir, no, mira, en esto te equivocaste porque tal cosa, que la otra dijera, ah, no, si tenés razón, al final terminaríamos por tener un movimiento feminista sedimentado sobre la nada. Desde luego. Que está construido sobre cuestiones reales para ver la redundancia. Ahora me pregunto qué cara se le quedará a Cindy cuando vea eso, porque yo estoy seguro que ella pensaría, pues yo qué sé, lo típico de, ah, está seguro que es una machista de mierda y nada, tal. Y cuando vea que era otra feminista, es que se tendría que sentir fatal. Una persona normal se diría, joder, o sea, no es mejor pedir una disculpa y decir, chicos, me equivoqué, la biología obstétrica sigue existiendo, pero este no fue un caso de biología obstétrica. Por lo menos. No, a ver, la biología obstétrica no es lo que ha pasado en este caso. Sí, me equivoco. La biología obstétrica de los médicos, sí. Sí, no, la de los médicos específicamente, la del parto y el embarazo y todo lo que tiene que ver con esto. Sí. Pero... Por cierto, podríamos, si hay tiempo, podríamos leer el comentario que le dejó a Cindy. Sí, 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 por supuesto, ahora mismo. Además, tiene pinta de que lo dijo en un tono súper respetuoso. Sí. A ver. Leo, no fallaba más en mujeres por tener fisionomía de mujer. De hecho, algunas moraron rápido. Marta Place, la primera mujer ejecutada ahí. Y muchos hombres eran condenados también sin pruebas y necesitaron más descargas. Por ejemplo, acusados de robo a mano armada, nunca aprobado. El zapatero Nicola Sacco y el pescador Bartolomeo Banzetti, inmigrantes italianos anarquistas. Fueron llevados a la silla el 23 de noche de 1927 en medio de una gran protesta. La convicción de los testigos autorizados a presentar todo el proceso es que sufrieron más cargas de las que eran permitidas. Willy Francis fue otro caso sonado. Genial que quieras contar esta historia, pero infórmate un poco más sobre si tiene un fundamento científico esto de la fisionomía. Encima le dice que es genial que quiera contar esa historia, ¿no? Solamente la mandó y se informe. Sí. En fin. Me pareció maravilloso traer esto. Yo te digo. Podemos sobrar nosotros en esta sección. Y ahora mismo estamos fantaseando en qué estaría pensando Cindy si ve ese vídeo porque no sé siquiera si se enterará de que lo han dedicado un vídeo. Claro que lo ve. O sea, yo de hecho tengo la teoría de que mis vídeos los ve, tío. De los vídeos se los hablo de ella. No todos, no sé si todos, pero yo creo que muchos de mis vídeos los ve. Porque, por ejemplo, en una ocasión estaba hablando de gestación subrogada y no sé qué ejemplo había puesto pero era un ejemplo malísimo porque al mismo tiempo sí, decía sobre el instinto maternal diciendo que, claro, cuando uno tiene un hijo suyo que no sé qué que hay algo con el bebé digo, dale, anda, decíle eso ahora a padres que no pueden tener hijos propios que tienen hijos adoptados a ver si tenéis hijos ahí de decírselo. Al día siguiente estaba haciendo un stream con padres adoptivos. Madre mía. Mucha casualidad, ¿no? Sí. Alguno verá. No sé si todo pero alguno tiene que ver. Pero vamos, ese en concreto ese en concreto le tiene que doler más porque no ha venido solo de una mujer sino de una mujer feminista. Eso le tiene que picar más. Nosotros no podemos estar ahí en ese bando, lamentablemente. Entonces ahí ya no le podemos hacer picor, escozor de esa manera. Pero bueno. Cupita. Sí. Pero bueno, en fin, Sinita Kanashi es la clase de persona que por supuesto porque como decía Vero no es tonta, es mala, no va a haber posibilidad de que en ningún momento cambie de opinión porque en realidad ella ya sabe cuál es la realidad, qué es lo que hay sobre la mesa, cuál es la verdad de la milanesa. Como decíamos en Argentina. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa gente? Bueno, se le puede contestar de la forma más atractiva posible para que otra gente se vea atraída a ver la respuesta y no se crea la siguiente mentira de Cindy. Es lo único que podemos hacer. No, desde luego es lo único. Pero bueno, yo creo que estas que son tan radicales y tan locas al final acaban acercando a la gente cuerda a nuestro mando. Es lo que yo creo. Se quedan con las radicales que están juntas con la chacuta que vimos recién. Sí. O sea, dentro de lo que cabe no me parece tan malo. Nos hacen un favor. al final nos hacen un favor.